Este es el sabor y el sentimiento de Oaxaca para el mundo, el escorpión de la sierra, Jorge Mejía, Zabaleta, para ti. Esta tarde al caminar por la calle en la ciudad, a una dulce viejecita, me vine yo a encontrar. La saludé con cariño, me regaló una sonrisa, una sonrisa fingida, margada de soledad. No dudé en preguntar, si la pude ayudar, y con un triste gesto, me mostró su celular. Por favor, revésalo un poco, me dijo mirando a mis ojos, y ya no pudo más. Y yo no pude decirle siquiera, que aquel pequeño celular, no era otra verdad. Fue tan difícil romperle el alma, porque me hizo tan bien recordar. Que yo tengo a mi madre, mi tesoro más grande, no entiendo esos hijos, que no saben valorar. Y esa mirada, de esperanza cargada, pensando siquiera, que no sirviera el celular. Que por eso aquel hijo, que un día salió de casa, después de tanto tiempo, no la pudiera llamar. No pude decirle, no pude decirle, que la abandonaron, que quizás la olvidaron. Y me hizo tan bien, que la abandonaron. Y me hizo tan bien, que la abandonaron. Y yo no pude decirle, que la abandonaron. Y yo no pude decirle siquiera, que aquel pequeño celular, no era de verdad. Fue tan difícil romperle el alma, porque me hizo tan bien recordar. Que yo tengo a mi madre, que yo tengo a mi madre, mi tesoro más grande, no entiendo esos hijos, que no saben valorar. Y esa mirada, de esperanza cargada, pensando siquiera, que no sirviera el celular. Que por eso aquel hijo, que un día salió de casa, después de tanto tiempo, no la pudiera llamar. No pude decirle, que la abandonaron, que quizás la olvidaron. Y me sentí a llorar. Y me sentí a llorar. Y me sentí a llorar. Y me sentí a llorar.